Dormirse sería la causa de un accidente que cobró la vida de un trailero identificado como Randall Vargas. Los hechos se produjeron la madrugada del sábado en Rincón de Osa. El hombre manejaba un camión que transportaba materiales de construcción y al llegar a la curva antes de la escuela de la localidad, perdió el control, volcándose y falleciendo en el lugar. Junto a Vargas iba una mujer de apellido Campos de 54 años, que fue llevada urgente al hospital de Golfito. A eso de las 2 de la mañana recibimos la llamada de un camión salido de vida. Nos trasladamos al lugar. Efectivamente, al llegar al lugar, un camión carga pesada salió de la vida y a su vez volcó, transportaba materiales de construcción con un resultado de una persona fallecida en el lugar declarada por la Cruz Roja y una femenina trasladada a la clínica de Puerto Jiménez. Y de ahí remitía al hospital de Golfito. En este mismo lugar, el 14 de abril de este año, dos personas también iban en un camión y perdieron la vida tras salirse de la vía. Ellos viajaban sobre unos sacos al momento de la tragedia. Esta curva es reconocida por su peligrosidad y son frecuentes los accidentes, según comentaron testigos en ese momento. Se conoció que Vargas era vecino de la zona atlántica del país.